Por el camino hacia la comunidad del Chorro, antes de llegar a la capilla, en esta vivienda se realizan trabajos, puesto que el propietario está a días de retornar desde Estados Unidos. Personas que trabajan en el inmueble se llevaron una sorpresa el sábado cuando llegaron para iniciar las actividades. Hoy llego en la mañana, mi esposa tenía que hacer limpieza, entonces yo vine a abrir las puertas para que ella entre a hacer limpieza, entonces en lo que entro, encuentro con esta situación que han querido robar, pues aquí en la casa, y en lo que abro la puerta veo el carro que está cargado de cosas, se quieren llevar todas las cosas cargadas en el mismo camioneta de mi jefe. Efectivamente habían estado sustraéndose en seres del interior del domicilio, cargándole al vehículo de propiedad del dueño mismo del inmueble, cargándose para posterior ser sustraídos las cosas. No se explican cómo ingresaron a la vivienda y es lo que buscarán clarificar. No hubo seguridades forzadas. Los delincuentes dejaron u olvidaron esta herramienta nueva dentro de la casa. No sé cómo hicieron, cómo entraron, entonces, don Eloy, no sé, en verdad, sería para ver cómo se investiga más, en verdad, cómo entraron. De concretarse el ilícito hubiera sido alto el costo. Se quieren llevarse el carro y las cosas también. Está cargado un comprensor, está cargado dos plasmas, la lavadora, está cargado la hidrolavadora, ya. Y hay otras cosas pequeñas, herramientas pequeñas, lo que es para el trabajo. No es la primera vez que esto ocurre. Otra vez encontramos un poco de sangre aquí en la casa, todo eso, pero no hicimos alerta a nada. Y la otra vez cuando se acabó el paro también era que hubo un intento, algo así que quisieron entrar, pero no, no, no se produjo nada, entonces ahora es la tercera vez. Se presume que a la madrugada podría haberse dado esta irregularidad. Un vecino mencionó que entre las 3 y 4 de la mañana los perros ladraron. Él, por temor de ser nuevamente víctima de los cuatreros, dijo que salió al llano y permaneció por una hora vigilando e hizo sonar el machete contra las piedras. Entonces vio que subió y luego bajó un vehículo de color negro. Sin embargo, no se percató de la situación que ocurría en la casa de su vecino. Le indican por versiones de moradores que al momento de que comenzaron a hacer bulla, ladraron los perros, los delincuentes no pudieron efectuar el ilícito en donde posiblemente en precipitada carrera huyeron del inmueble. Se ha tomado contacto con la persona encargada, en donde nos indica que solo se encuentra encargada y al momento se han verificado novedades, no falta ningún encerro. Aparentemente no, 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 se ve que están todas las cosas, pero en cosas pequeñas no se sabe todavía porque va, tenemos que esperar al criminalista que venga y vea todas las huellas. Se han levantado huellas con personal de criminalística, a lo cual posteriormente el informe se llegará a cabo al don del señor fiscal. www.achiras.net.es, el portal de Girón.